Quería contarles eso de no poder mezclar el trabajo con placer, mira, estamos viendo el partido que me encanta el fútbol, con unas cervecitas, un traguito y la mejor compañía de amigos Cumbre de Diamantes en el Hilton Saludos Saludos a todos los grupos, tienen que venir, no se pierdan otro evento porque Es lo máximo, no hay palabras para describir todo lo que se vive en un evento, hay que aprovecharlo ¿Está claro? Miren Desde el Hilton de Buenos Aires, nunca dejen de soñar